El 16 de abril del año 2022, se nos iría una de las leyendas más importantes del fútbol profesional colombiano. Estamos hablando de Freddy Eusebio Rincón Valencia, leyenda nacional e internacional por la participación y los títulos obtenidos en diferentes clubes colombianos y en el exterior. Además de recordados momentos en la selección Colombia, formando parte de la generación dorada de Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Arnoldo Iguarán, René Guita, Oscar Córdoba, dirigida por Francisco Maturana, entre muchos otros jugadores importantes que pasaron por esa gran época en la que fuimos a tres mundiales y conquistamos muchos partidos importantes en la selección. Al mejor estilo del crítico rojo, hablando sobre su experiencia y su paso por Independiente Santa Fe, hoy le rendiremos un homenaje a esta leyenda. En 1986, Freddy Rincón llega del Atlético Buenaventura a Bogotá para ser parte de las inferiores de Independiente Santa Fe. Ese mismo año de 1986, el jugador de Buenaventura debutó con la camiseta contra el Junior de Barranquilla, bajo el mando de Jorge Luis Pinto, fundamental en la formación disciplinaria de Freddy Rincón. En su primer partido, Freddy Rincón hizo dos goles y de inmediato se convirtió en la figura de Santa Fe. En 1987, con Pinto a la cabeza, Santa Fe llegó a las finales al igual que cuando lo dirigía Diego Edison Humana en 1988. En ambas ocasiones, Freddy Rincón fue referente en el cuadro cardenal. En 1989 ganó su único título con Santa Fe, la Copa Colombia de dicho año. Torneo que sería muy importante en la historia, ya que sería el primero para este jugador. Celebró un título 13 años después sin conquistas. También fue importante para Independiente Santa Fe, el club en sí. En la final, Rincón anotó el gol del triunfo. Una breve historia, un breve repaso de lo que fue el paso de Freddy Rincón por Independiente Santa Fe. Después, este club le abriría el paso para ir a conquistar otros clubes en el exterior o en Colombia, como lo fue después su paso a la América de Cali, donde hizo gran historia. Colombia, Palmeiras, Napoli, Corinthians, incluso llegó a pisar el Real Madrid como el primer jugador colombiano en pisar el club más importante del mundo. Me parece muy importante hablar sobre Freddy Rincón, ya que fue un gran jugador, así como una gran persona. Por ende, quisiera dejar un homenaje en este canal a este gran jugador.